Quiero aclarar que yo no tengo nada en contra de ninguna droga, yo no vine aquí a esta función a ofender a la audiencia periquera, pero mi crítica con la coca es que, coño, es una droga muy fuerte, o sea, que la gente la pone muy loca y le afecta mucho el sistema nervioso, por eso tú ves que la gente cuando está en coca, la cara se le pone como si le estuviesen jalando con la cara con unos hilos así, y ellos no me pueden ni controlar, ellos están, gracias por invitarme, ¿eh? ¿Cómo se llaman ellas? Y no hay que mierda, como Marc Anthony, ¿ustedes vieron a Marc Anthony? El video que salió Marc Anthony, ni la banda ni siquiera estaba tocando, que yo digo, ahí le faltó un amigo a Marc Anthony, ¿no? Que lo agarraron en el camerino y que le dijera, oye Marc, vamos a esperar 15 minutos, ¿no? Que se te, que se te baje. Y Marc Anthony, ¿qué? ¿Que se me baje qué?